Música 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 Todo lo que se ve por los ojos Y con virtud existe en ti ya Aunque no se ve, existe Lumen, world, lumen, submiese Un luz para tu, nunca para ti El cuerpo es tu, y ya es tu cosa El cuerpo es tu, aquario Existencia, hasta un lugar Existencia, solo Yo lo domino, y yo lo voy No se dan la cuenta, de nada Es parte de, el grado eterno Necesita, este, para ser Mundo es veloz Humanos Tus pechos y tal Mujerita Todo lo que se ve por los ojos Y con virtud existe en ti ya Aunque no se vea, existe Lumen, world, lumen, submiese Un luz para tu, nunca para ti Pensamiento, pensamiento Pensamiento, y cierto paso Pensamiento, resistencia En la extensión, hasta un lugar En la extensión, comodidad En la extensión, con virtud Solo lo domino Y yo me voy No se dan la cuenta, de nada Es parte de, el grado eterno En la extensión, no necesitas 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 En la extensión, no necesitas